bueno entonces hay que llevarla hay que agarrarla siempre si no la volvemos a sentar mejor si ella quiere venir ¿dónde la vamos a sentar? una silla este... cuate trae una silla una silla otra vez es que ya está muy débil ya de allá venimos un plato plástico para le duele mucho Brian dice que a la Marta le duele mucho el pecho si vamos no puede porque si no van a venir aquí mejor que le haga la oración a la iglesia hola 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 que ahorita vamos a sacar después de mi papito ya ahorita vamos lo vas a ver por última vez lo vas a ver ahí ah 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 ¡Suscríbete! ¿Sabe cómo se da la masa? ¿Está bien? ¿Tiene que subir a dar vuelta el carro? Bueno, entonces... Vámonos todos bien, ya. Vámonos. Nosotros ahorita vamos saliendo. Adelante, no va a ir. Adelante, no va a ir. No, usted se oye adelante, pero ya no nos vamos a dar cuenta. Ya está. Todavía no está muy estable. No. Entonces, va a haber que echar una silla. Ajá. Esa silla hay que meterla allá. Por cualquier cosa. Eso hay que ponerla allá. Allá vean los portabases. Otra vez. ¡Ey! ¡Doña Marta! ¡Vámonos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y pues vamos a seguir aquí acompañándolos